Amigos, bendiciones para todos ustedes, los que van a entrar a ver este video, pues por acá se encuentra la comadrona de fiesta, muy bien. Por acá está mi hijo, pues, como lo pueden ver, ahí está Willcito, los que ya lo conocen y los que no lo han conocido, pues ahora sí lo van a conocer, muy bien. Aquí estamos celebrando un año más que él cumple, ¿verdad? Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué no hay bastantes chicos? Pues, falta ahí, ahí está Yosti. ¿Cómo está Yostito? Ah, bien, ya les llegó, va aquí celebrando los 14 o 15, va a cumplir 15 años. 15 años de Wilson, va a cumplir otro año más de vida, pues, ahí estamos ya, celebrando. Y ahí está el pastel, va. Muy bien, ¿cómo está Valerín? Bendiciones a todos los que van a ver este contenido, pues aquí Dios le regaló otros años más de vida a Wilson. Así es. ¿Y usted, Billy? ¿Cómo está? Buenos días, que Dios les felicite este cumpleaños, niños, que está viendo este contenido, pues aquí estamos con el cumpleaños de Wilson. Así es. Muy bien, amigos, a como se dieron cuenta. Pues, por allá se encuentra Marito. Hola, Marito, ¿cómo está? Bendiciones para todos los que van a ver este contenido, esperando que les guste. Pues aquí celebrando el cumpleaños de Wilson. Así es, queremos comer pastel, ¿verdad? Sí. Ajá. Muy bien, aquí estamos entre familia. Más que todo, ahí están mis nietos. Hola, Génesis. Hola, Génesis. Hola. Muy bien, pues, por acá se encuentra mi hija Yuri. Hola, amigos, bendiciones para cada uno de los que van a ver este contenido. Pues aquí, este, con gran alegría va en nuestro corazón, porque Dios le ha permitido cumplir 15 años a Wilson. Pues, estos 15 años no ha sido fácil, pero tampoco posible, va, madre, porque él, a cierta edad, él se ha enfermado, pero hasta aquí Dios lo ha guardado y le ha regalado estos 15 años, ¿verdad? Como nosotros somos bien chistosos, estábamos molestando, lo que le faltó el vestido. Pero nosotros sí molestamos con él, ¿verdad? Y aquí estamos contentos, gracias a Dios. Vamos a deliciarnos un pedacito de pastel. Sí, pues, ahí está, ahí está el pastel. Y aquí está el paquitito de aquí. Sí, ajá. Muy bien, pues, entonces, siempre agradecidos, ¿verdad? Con el de arriba, que es nuestro Dios, ¿verdad? Como dice Yuri, no ha sido fácil estos 15 años, ¿verdad? Que mi hijo, pues, está cumpliendo el día de hoy. Él nació, pues, el 18 de septiembre del 2009. Pues, hoy está cumpliendo mi hijo Wilson sus 15 años. Muy bien, Wilsito, ¿cómo se siente usted, mi hijo? Muy bien, aquí. Ah, ok, qué bien. Sí, pues, así es. Esto fue una sorpresa, pues, para él, porque él andaba estudiando. Por los que no lo conocen, pues, él está estudiando su segundo básico. Bendito sea Dios, como yo digo, va. No ha sido fácil también para él, va, cumplir esos 15 años, porque hemos pasado luchas, hemos pasado momentos de enfermedad también. Y, de igual, ¿verdad? Como yo digo, ¿verdad? Que no ha sido fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, pues, por acá nos encontramos. Muy bien. Pues, ustedes dirán que, ¿qué se hicieron las demás muchachas? Pues, si Dania... Nosotras integrantes de cruz. Pues, si Dania se encuentra en su casita, ahí, en los momentos de los quehaceres, ¿verdad? Pero, y también Gladys, ¿verdad, Yuri? Sí. Entonces, vamos a, a prender, ahí, unas velitas, ahí. ¿Verdad que no se aparen? ¿Verdad que sí? Ayúdame, Wilson. ¿Verdad que es una de ahí, ven, y me ayuda a pegarle el culo? ¿La de en medio? ¿De que es más una vez al año? Una vez al año, no se daña, no se mueva. Ahí está. Ah, trae un poquito para allá, nos vamos a correr para acá, para que no le quede muy lejos a él. Entonces, les vamos a cantar. ¡Verdad! ¡Verdad! Quítenle una por una. despacio no lo van a empujar muy duro chamaco, no, no, no muy bien pues ahí yo quería que él pegara su mordidita nadie lo va a empujar nadie, nadie, nadie muy bien ahí estamos entonces, no solo que es bastante asareado mi hijo, verdad, pero como yo digo, no tiene que ser asareado porque tiene que convivir porque como yo digo, si para eso lo tengo estudiando, para que él se no se asaree tan fácil muy bien pues todavía te dejaron bigotes blancos bueno Wilson, venga para acá usted la van a dar de primero donde muro tío muy bien muy bien son ahí le dejaste lo que lo venga a dejar él no 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 agarra su pedacito agarra su pedacito agarra su pedacito Ya le llevo Cállense mi amor Ya le van a dar a usted también No, la gente quiere ponerle estos Ah bueno Pero esas no eran las velitas No, usted no puso mágicas Claro que sí No eran mágicas porque se apagaron Ay Dios Muy bien Ahí dale en ese plato a Juanito Para Juanito, para Idania Y para el bebé No, no, no Miren amigos Valery lo que está haciendo Poniéndole la Las velitas Al pedacito de pastel No niños Ya no Muy bien Pues Falta Gladys Sí, esta es para papá Pues así es como estamos celebrando En familia Un pedacito de pastel Ahí Wilson No se esperaba eso ¿Verdad Yuri? No, no se esperaba él Porque como él se fue a estudiar Y O sea que yo no le había dicho nada Fue una sorpresa para Wilson Sí Y es que no enfocamos ¿Verdad? La comida que le hicimos Sí Eso sí le dio vergüenza a él Pero Sí Sí, aunque sea Va un Una Una fiesta así sencillita Solo entre nosotros ¿Verdad? Sí Falta lo económico Y no importa Las grandes fiestas ¿Verdad? Pero Que él esté bien de salud Pues eso es lo más importante Y que yo siempre lo tomo en cuenta Porque Como yo digo La bendición de Dios Es que uno Pues Este uno con salud Que es lo más Principal Pues Sí, así es madre Sí, gracias a Dios Está bien ¿Verdad? De salud ¿Verdad? ¿Verdad a tu tía Gladys? ¿Verdad? Y miren ¿Quién viene ahí mucha? Ay, viene el bebé Venga, se bebe Hola 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 bebé Venga para acá Venga, ese mi amor Venga Lo van a ver Salude a la cámara Hola, hola Pues ahí está el bebé de Idania Sí, eso estaba haciendo Idania Dijo que Estaba él Y pues Ay, sí, mi amor Venga, voy ¿Ya mirás? Ajá Ya se mantiene Sí, dice que ya le diste Dice, ya viste Él es legal Pues que dice que ya le diste Su pastelito Pues así amigos Pues a mí no me ven ¿Verdad? Porque estoy Tras de cámara ¿Verdad? Pero aunque sea Ahorita le voy a decir A Yuri Que me enfoque Un ratito Pues por acá me encuentro ¿Verdad? Como les decía Hola amigos Bendiciones para todos Por segunda vez ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ya les dije Bendiciones Tras de cámara Pero Como yo digo ¿Verdad? Yo me siento feliz Por esos 15 años Pues que mi hijo Ha cumplido ¿Verdad? Aunque no ha sido fácil Fácil ¿Verdad? Ella nos habla Ella nos habla de Allá de España Bendiciones para todos Para Yuli Para Yulisa Y para todas De da por nombre Cada una por nombre Bendiciones para todas Un fuerte abrazo Hacia la distancia Nos vemos en el próximo Vídeo Denle un abrazo Abuelcito ahí Pues Bueno Te deseo Feliz cumpleaños Bueno amigos Como pueden ver Ahí está mi madre Y mi hermanito Ya me llega ¿Ya la dejó? ¿Ya la dejó? Sí Bendiciones amigos Para cada uno De los que van a ver Este contenido Hasta el próximo video